Raya Baza de Madrid Raya Baza de Madrid nace como colectivo al apoyado de la lucha del pueblo kurdo, nace en abril del 2015 y básicamente tiene tres ramas de trabajo, una es el blog donde traducimos textos para dar a conocer los conflictos que suceden ahora en las cuatro partes del Kurdistán, otras son las charlas que ofrecemos a diferentes colectivos y espacios por toda la península y la última rama es una distribuidora que tenemos con fanzines que repartimos textos y otro tipo de materiales como libros para ampliar los conocimientos sobre el conflicto kurdo. El Kurdistán es el territorio que engloba una mayoría de población kurda, que es una etnia que se encuentra en la región de Oriente Medio, dividida entre las fronteras de cuatro estados-nación, que son Turquía, Irak, Siria e Irán. En esos dos territorios la población se divide de forma desigual, estamos hablando de unos 40 millones de habitantes que en la zona de Turquía se concentran unos 20 millones, en la zona de Rojab actualmente, en la zona de Siria, hay unos 3 o 4 millones, en Irán podríamos encontrar casi 8 millones y en la zona de Irak unos 6 millones. Esto ocurre durante la desintegración del Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial. Hay uno de los tratados, que es Tratado Resbreds, donde sí se reconoce la etnia del pueblo kurdo y se les promete en algún caso un estadio propio. Pero cuando aparece Ataturk y pierde la Primera Guerra Mundial, pero se crea lo que es la República de Turquía, al final los poderes fácticos dividen Oriente Medio engañando a los árabes y engañando al resto de las etnias, las cuales habían prometido las ideas de unos estados y unos países libres, y deciden que el Kurdistán no debe aparecer dentro del mapa de Oriente Medio y simplemente con el Tratado de Sexpico desaparecen y jamás se les ha vuelto a escuchar hablar hasta los años 70, que empiezan a reivindicarse las luchas de liberación nacional a escala mundial. En la región de Siria, en 2011, al calor de las primeras árabes, empieza una revolución donde el pueblo se levanta contra el tirano de Siria, que es Bashar al-Assad. Ante ese levantamiento, la zona kurda permanece neutral, se queda al margen del conflicto y empieza a trabajar en construir su autonomía al margen de la estructura del Estado de Siria. Empiezan a trabajar con un proyecto que llaman Confederismo Democrático, que es una ideología inspirada en el municipalismo libertario elaborado por Murray Bookchin. Desde entonces, empiezan un proceso de transformación social, en el cual se ve también con bastantes dificultades por el conflicto bélico directamente con Daesh, conocido como Estado Islámico, ya que se expande por la región y es la población kurda y sobre todo las unidades de las IPG y PJ las únicas que realmente combaten sobre el terreno a los ejércitos del Estado Islámico. Música Pues yo creo que un poco a la influencia de la autonomía enrollada en Siria, los kurdos de Bakur comienzan un proyecto político que comienza alrededor del 2005 pero que avanza a pasos agigantados por la influencia de la autonomía siria y actualmente eso al presidente de la República, el señor Erdogan, le resulta agresivo para su proyecto presidencialista de una Turquía unida en composición importante dentro de lo que es Oriente Medio y básicamente lo que hace el AKP o el partido gobernante actualmente es atacar a estas poblaciones kurdas que lo que buscan no es ya una creación de un Estado independiente sino más autonomía política y social para poder gestionar su propio territorio. Entonces lo que ocurre son básicamente poblaciones que se dedican a declarar la autonomía en barros y pueblos y el gobierno turco coge, envía al ejército o a las fuerzas especiales, proclama toques de queda donde se corta el agua, se corta la luz, la gente no puede salir a la calle, no puede comer, no puede ir a la escuela, por supuesto los niños no pueden ir a los médicos y hay auténticas masacres donde prácticamente mueren personas todos los días. Entonces son unos enfrentamientos bastante duros entre la población civil y las fuerzas especiales de la policía barra ejército turco. El controlismo democrático es un paradigma político que lo que busca básicamente es que la población kurda que vive en estos cuatro territorios pueda vivir en paz y al margen de la autoridad de los Estados en los que se encuentran. Lo que buscan es crear unos espacios autónomos en los cuales su principal proyecto político está basado, como decíamos, en la ecología, en la liberación de la mujer y en una estructura comunal al margen de un Estado. Se basa sobre todo en los preceptos desarrollados por Murray Bookchin, en sus libros de, sobre todo un libro emblema como es el de Ecología Social, donde plantean un proyecto de municipalismo libertario en el cual diferentes actores sociales van estableciendo su autonomía basándose en asambleas y una estructura comunal para ir creando una estructura social que permita funcionar al margen del Estado. Otro de los grandes pilares de esta ideología es el ecologismo. Entienden como la modernidad capitalista es un enemigo de la sostenibilidad del territorio de forma que buscan unos espacios que funcionen acorde con el medio ambiente y que no dañen al territorio en el que están. Otro de los grandes pilares fundamentales del proyecto de confederismo democrático es el concepto de la liberación de la mujer, que este no estaba tan desarrollado en la teoría de Bookchin y que lo añade posteriormente Ojalán, el actual todavía presidente del PKK, partidos a las zonas del Kurdistán, actualmente encarcelado. Otros dos de los grandes pilares, aunque no son los centrales, es la convivencia multiétnica y religiosa de la zona, que intentan incluir dentro de este confederismo democrático a todas las etnias y culturas y religiones que hay en la zona por el histórico conflicto entre ellas. Y otro de los grandes pilares es el pilar de la autodefensa. Entienden que la autodefensa es parte de la vida, que un ser vivo tiene no derecho sino una necesidad vital a autodefenderse y por lo tanto reconocen de alguna manera la lucha armada como uno de los pilares que ojalá no sea necesario pero que si es necesario pues que lo van a llevar hacia adelante. En todo momento ellos comentan que su proyecto es un proyecto de paz y lo que buscan es poder convivir en armonía en la región pero que han entendido que tienen que estar preparados para la guerra porque los estados en los que se encuentran son muy represores y se han visto muchas veces masacrados. Principalmente porque con la desintegración del estado sirio entre lo que primero fue la revolución siria y ha acabado finalmente en una guerra civil por los intereses y las intervenciones de terceros países en la región. Al haber una desintegración del estado y una declaración de autonomía se está llevando un proyecto político diferente. Y por lo tanto simplemente ya por eso podemos hablar de una revolución. Se basan en cooperativas, cooperativas productoras y distribuidoras donde no existen salarios y los precios se ponen a nivel más bajo para que las personas puedan adquirirlas. Hablamos de comunas donde las personas empiezan a convivir de una manera diferente. Hablamos de asambleas barriales donde las personas se autoorganizan para cubrir las necesidades, en el caso de Rollaba, las necesidades básicas por barrios y por las poblaciones locales. Hablamos de consejos de la manera de impartir justicia, de alguna manera se cambia, ya no es punitiva sino que se tratan de consejos de reconciliación entre las partes. Hablamos de milicias de miles de personas que lo hacen de manera voluntaria, sino que no son ejércitos regulares sino que son milicias voluntarias que también funcionan de manera autónoma y que se enfrentan a este estado islámico con grandes éxitos. Son muchos los aspectos que podemos declarar que por ello hay una revolución en Rollaba. Es un proyecto anticapitalista y antestatista. Dentro de un mundo donde todo el territorio está dividido completamente en fronteras que designan estados-nación, que haya un territorio que abiertamente está luchando contra la nueva estructura de esta nación, es un proyecto revolucionario en ese aspecto y también entienden cómo el capitalismo está luchando a toda costa para evitar que una economía capitalista entre en la zona. De forma que esos dos puntos ya marcan un cambio de ritmo de lo que es la región del Oriente Medio y del mundo entero. Las mujeres están jugando varios papeles importantes a nivel político, social y militar. Básicamente las organizaciones curvas tienen unos preceptos, que es el precepto del mínimo del 40%, que tiene que haber un mínimo de mujeres de un 40% en todas las organizaciones y luego existe el sistema de las co-presidencias. O sea, donde hay un coalcalde hay una coalcaldesa. Esto ya es un gran paso a nivel político como base fundamental de participación de la mujer, pero luego es que además los grupos autónomos de mujeres son los que desde luego funcionan mejores en las regiones, las que son capaces de asumir más trabajo tanto a nivel económico como a nivel de ayuda de sostenibilidad a las mujeres que han perdido hijos o han perdido maridos o han perdido sus propiedades y tienen que empezar desde cero. Proyectos educativos que también llevan ellas. Y luego esta parte fundamental que todas conocemos, que son las IPJ, las Unidades de Defensa de las Mujeres, que son unas unidades creadas únicas y exclusivamente para mujeres, autoorganizadas por mujeres, que tienen el mismo peso que las IPJ, que son las Unidades de Defensa del Pueblo, que son mixtas. La defensa de la mujer en la situación de guerra del conflicto sirio. Estamos hablando de que son alrededor del 40% de los efectivos totales de las fuerzas militares en Siria, en la zona de Roya, perdón, y es un cambio de paradigma de lo que supone un modelo tradicional de la mujer kurda o de la mujer árabe de la región, que se mantiene en casa, tiene hijos y se dedica a su familia, a ser las protagonistas de una lucha contra el mayor grupo fascista que existe hoy en día, que es el Estado Islámico. Las IPJ son las principales unidades militares de defensa del proyecto de Rojada, y es una estructura formada, como decía mi compañera, por voluntarios y voluntarias que están luchando para defender su territorio. Es muy importante el concepto de autodefensa, ya que las IPJ en ningún momento buscan ser unidades de conquista o de expansión, sino simplemente son unidades de defensa del territorio. Es decir, hasta ahora, luchando contra el Estado Islámico, lo que han hecho es recuperar el territorio de mayoría de población kurda. Esa voluntad en ningún momento excedía el conquistar Siria. Recientemente también se ha creado una coalición, que son las fuerzas democráticas sirias, en las cuales las IPJ son una de las principales unidades, pero hay unas alianzas militares con unidades militares de otras etnias. Así encontramos el Consejo Militar Siríaco, encontramos también diversas tribus árabes de la zona que se han armado para defenderse del avance del Estado Islámico, y otras etnias locales que han creado estos grupos armados para defenderse. En esta coalición, que son las fuerzas democráticas sirias, es cierto que las IPJ son una de las principales unidades, pero distintas unidades avanzan conjuntamente, así que en territorio árabe las IPJ no tienen ninguna voluntad de avanzar, porque entienden que ellas son unidades kurdas y que por tanto, sobre todo, su objetivo es defender a la población kurda. Ante el Estado Islámico han sido la primera fuerza que fue capaz de detenerlos ante la sede de Kobane, y desde entonces la reconquista del territorio ha sido muy importante los avances de las IPJ, ya que han sido las únicas brigadas de infantería que han sido capaces de hacer retroceder el Estado Islámico. La sede de Kobane empieza a finales de verano de 2014, motivada por varias razones, entre las que yo destacaría al menos la primera victoria ante el Estado Islámico que se produce en Sinjar, en la zona de Irak, donde diversas brigadas kurdas, entre las cuales destacan las IPJ y las IPG, consiguen romper el asedio que el Estado Islámico perpetuaba sobre Sinjar, una ciudad de mayoría yesidí. Es la primera vez que el Estado Islámico cae derrotado en campo de batalla, y a eso se le añade el hecho de que Kobane es una ciudad que se encuentra en Siria, pero está muy muy cercana a la frontera con Turquía. El Estado Islámico en gran parte tiene bastante afinidad con el régimen turco de Erdogan, del gobierno del AKP, de forma que a partir de esos puntos cercanos a la frontera es de donde puede conseguir suministros como armamento, y a la vez de los militantes del Estado Islámico que son heridos, muchas veces está documentado que se han recuperado en hospitales turcos. De forma que el controlar las ciudades fronterizas entre Siria y Turquía es un punto estratégico muy importante para el Estado Islámico. No obstante, la población kurda desde el primer momento dijo que Kobane no caería. Cuando empezó el asedio eran muchos los analistas internacionales que les daban unas semanas de resistencia a Kobane, y fue muy importante ver cómo las milicias kurdas de distintos territorios se organizaron y ahí hicieron frente a Kobane, y tras cuatro meses de asedio, finalmente el 26 de enero, la ciudad fue liberada. Fue una cosa que para mucha gente fue totalmente inesperado, que la población kurda de esa zona mal armada en reducidos grupos fuera capaz de realizar la resistencia que hizo. Pero hay que entender toda la trayectoria de resistencia armada del pueblo kurdo, de más de 40 años luchando en las montañas, que eso le ha comportado una experiencia militar que el Estado Islámico muchas veces no tiene, ya que son frentes muy dispersos en los que su principal objetivo es lanzar coches bombas y hacerlo explotar todo por los aires. Inevitablemente es importante remarcar el apoyo de los bombardeos de la coalición internacional, ya que los mismos kurdos han reconocido que probablemente sin ese apoyo aéreo la resistencia de Kobane habría sido muchísimo más difícil. Esos bombardeos han sido un arma de doble filo. Por supuesto, ayudaron a poder terminar de expulsar el Estado Islámico de la zona de Kobane, pero también han supuesto que más del 80% de la ciudad haya quedado completamente destrozada, hasta tal punto que ellos están replanteando que no compensa reconstruirla, sino construir una ciudad al lado porque la cantidad de escombro es... Entonces yo creo que ha sido un arma de doble filo por parte de la coalición internacional que por supuesto apoya a los kurdos en lucha contra el Estado Islámico porque ellos no quieren bajar al terreno a hacerlo, pero por otro lado tampoco quieren que se empoderen lo suficiente como para poder llevar su proyecto de autonomía de una manera más productiva. Entre otras cosas porque como Turquía, como buen miembro de la OTAN, como segundo ejército de la OTAN y sobre todo como el punto más importante de esta organización dentro del ente medio y su odio a férrimo a los kurdos por su lucha histórica, lucha contra el PKK desde hace 40 años, pues lógicamente no le interesa tener una zona, una región kurda potente, autónoma y desarrollada en su propia frontera. Turquía es un estado que usualmente ha utilizado a diferentes grupos islamistas radicales para lanzarlos contra los kurdos en unas batallas sangrientas. Entonces, esto del Estado Islámico y del apoyo, que es completamente real, quiero decir, ahora Rusia hace poco ha sacado estas imágenes de los coches pasando el petróleo por la frontera y tal, pero esto ya lo llevamos diciendo los activistas y las organizaciones kurdas desde hace ya varios años y no se nos ha hecho ni caso. Pero vamos, es una cuestión clara de que el Estado turco ayuda directamente al ISIS para tratar de que no se pueda desarrollar el proyecto autónomo de un kurdista en Sirio. Ponernos a especular puede ser muy complejo, pero hay que entender que la realidad ahora tampoco es unitaria. Así como en Rojava y en Bakur encontramos este proyecto de revolución social que está floreciendo y que cada vez consigue más apoyo popular y más avances, encontramos al otro lado, a la región de Irak, un gobierno regional kurdo inspirado en un modelo claramente capitalista, como en una referencia como Dubái, de un Estado productor de petróleo y muy afín ideológicamente y políticamente a Estados Unidos o al régimen mismo de la KPI de Erdogan en Turquía. De forma que la población kurda tiene voluntades distintas, estamos hablando de 40 millones de personas, es mucha gente, como cualquier parte del mundo habrá diferentes opiniones, pero lo que está aconteciendo en Rojava y Turquía, en Rojava y en Bakur, es un proyecto que realmente puede cambiar paradigmas y que es interesante ver como en todo el mundo están saliendo grupos de apoyo y gente interesada en el tema que está visitando el proyecto. Lo que sí que podemos reconocer y ellos te lo reconocen es que tienen esperanza y que si después de 40 años de sufrimiento y de lucha ahora empiezan a haber resultados, tanto de apoyos internacionales como de victorias frente a diferentes regímenes fascistas que los han intentado masacrar, lógicamente ahora tienen más ganas que nunca de continuar con su proyecto político. Y bueno, desde Rojava Zadi tratamos de apoyarlos, igual que aquí los compañeros de Burgos que nos están haciendo toda la difusión y los agradecemos muchísimo. Esperamos que sigáis informándoos y tratando de apoyar a los compañeros del Kurdistan.